Bueno, nos vamos a meter con el hockey sobre patines porque el fin de semana pasado en San Juan se desarrollaron las finales en realidad de los World Skate Games en el Aldo Cantoni. Las águilas fueron campeonas, obteniendo su sexta corona. Se sacaron la espina contra España justamente en la final donde le ganaron a esta selección por 3 a 0. En los últimos dos mundiales habían llegado a la final y no habían podido con España. Bueno, se cortó esta racha. Sexta corona para las águilas que tuvo a cinco mendocinas. Hay que destacarlas. Las hermanas Julieta Fernández y Valentina Fernández. También las hermanas Andrea y Natalia Jara y Adriana Soto. Estas cinco mendocinas protagonistas se consagraron en San Juan. Están, tuvimos la posibilidad y también el orgullo porque ella es orgullo provincial y nacional. Estamos hablando de Julieta Fernández, jugadora de Andes Talleres, muy joven, tiene tan solo 25 años. Convirtió 14 goles en este torneo y le hizo dos a España en la final. Y estas son las sensaciones de Julieta Fernández. Era la final que todos queríamos. Estábamos esperando poder jugar contra España a la final. En jugar con nuestra gente, en nuestro estadio. En poder disfrutarlo. Era la primera vez que se hacía un mundial en Argentina. Y sobre todo en San Juan, que es la cuna del hockey mundial. Y poder disfrutarlo y ganarle a ella increíble. Es más, con un resultado donde no nos pudieron marcar. Se notó que todo el trabajo que hicimos durante todos los entrenamientos tuvo sus frutos. ¿Cuántos goles hiciste? 14 me tocó hacer. Siempre he dicho que los goles, gracias al trabajo grupal que hacemos, me toca siempre estar frente al arco. Y bueno, tuve la gran suerte de poder convertir en todos los partidos. Y sobre todo en la final, que es tan importante, y los primeros goles. Jugarlo en casa, con todas las familias. Mi familia siempre nos ha acompañado todos los mundiales, por suerte. Pero tener a mi novio, a mis amigos. Tenía un gustito especial para todas. También una de las grandes históricas, Adriana Gutiérrez, se retiraba después de 20 años de selección. Así que también se merecía un cierre como este. ¡Gracias!